hola a todos aquí está yo ex de nuevo hoy voy a tratar de vencer a robert craig es este que tenemos enfrente para continuar con el logro de robotitero que consiste en vencer a 12 maestros que ya está un poco avanzado y sólo utilizando mascotas de tipo máquina bueno y él ya le ven y él he ganado de alguna vez pero bueno fue hace tiempo no lo había grabado así que voy a tratar de ganarle de nuevo él se encuentra gracias a la misión mundial lo que mis bestias quieran en storm en como prefieran aquí exactamente donde estoy es fácil llegar y bueno voy a usar estas mascotas las tres son tipo máquina obviamente vamos a intentar ganarle vamos a ver siempre es bueno usarse en el comienzo si eres más rápido al menos muy bien bueno si no me equivoco los tres mascotas son de tipo bestia así que utilizando tipo máquina tenemos tengo ventaja así que no debería ser muy difícil ganarle con la mascota tipo máquina que tengan no recomiendo alguna en específico porque sería fácil bueno el zeppelin es muy buena muy bueno y también la estrella de hierro estrella de hierro la gallina la puse porque me gusta me parece que ésta se sacaba con misiones sí también por eso porque me costó un poco conseguirla y vamos a ver y lo matamos lo mataremos bueno bastante bien desatado siempre es muy buen ataque qué mala suerte bueno voy a esperar ya que como suelo queda una mascota creo que sí sobreviviré para usar desatado de nuevo muy bien ya o no bueno tipo máquina ya saben reviven y así ganamos como dije es una pelea fácil ya que bueno para su mala suerte él tiene solo mascotas es tipo bestia y el logro pide usar tipo máquina entonces es una gran ventaja pero bueno espero que les sirva el vídeo para ver al menos que mascotas tiene el cuáles podrían usar ustedes y para saber la ubicación bueno espero que les haya gustado el vídeo si tienen algún comentario sugerencia bueno ahí están los comentarios y bueno eso es todo hasta luego gracias gracias y